Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus, donde exploraremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana. La semana pasada, la NASA presentó su plan para regresar a la Luna en el 2024. Como parte del programa espacial Artemisa, la agencia espacial enviará a un hombre y una mujer a la superficie lunar luego de casi 50 años. Para lograrlo, han presentado un presupuesto de 28 mil millones de dólares. Este dinero estará dedicado al financiamiento del poderoso Space Launch System y una cápsula en la que viajarán los astronautas llamada Orion. También ayudará a desarrollar el sistema de aterrizaje humano y los trajes espaciales. La agencia espacial publicó un documento en donde se describe cuál es su plan para regresar a la Luna. En el documento se describe la fase 1, la cual incluye un vuelo de pruebas sin tripulación alrededor de satélite natural. Esta misión será llamada Artemisa 1 y está planeada para el 2021. Artemisa 1 duraría alrededor de un mes para probar todos los sistemas críticos. Con este vuelo de prueba, la NASA espera reducir el riesgo de Artemisa 2, que repetirá el viaje alrededor de la Luna pero con astronautas. Pero no será sino hasta el Artemisa 3 que se llevará astronautas a la superficie lunar. Posteriormente, la NASA planea establecer una base para humanos llamada Artemis Base Camp, que incluirá una infraestructura para la exploración de la Luna a largo plazo. Los ensayos para este gran objetivo ya están en marcha como se puede observar en estas imágenes. Esos que ven ahí serán los trajes que utilizan los astronautas en las próximas caminatas lunares. Ahora, ¿qué van a decir los terraplanistas? Esa piscina está en Hollywood, me lo contó un güey y me lo creí. Científicos descubren un nuevo evento de extinción masiva que dio origen a la era de los dinosaurios. Hace aproximadamente 233 millones de años, enormes erupciones volcánicas bombearon dióxido de carbono, metano y vapor de agua a la atmósfera. Esta serie de violentas explosiones provocó un gran calentamiento global y una consecuente extinción masiva. Este evento conocido como Episodio Pluvial de Carniense, por sus siglas en inglés, mató a muchos de los tetrápodos dominantes y dio paso a la era de los dinosaurios, ya que hizo que los ecosistemas terrestres y marinos cambien profundamente a medida que el planeta se volvía más cálido y seco. Antes de este episodio, la principal fuente de carbonato en los océanos provenía de ecosistemas microbianos, pero después fue impulsado por los arrecifes de coral y pláncton, donde aparecieron y florecieron nuevos grupos de microorganismos. Este profundo cambio en los ciclos químicos fundamentales de los océanos marcó el comienzo en los ecosistemas marinos modernos. Los detalles de este descubrimiento fueron publicados en Scientific Advances. Ahora en esta época, con el calentamiento global presente, pues tenemos un gran riesgo latente de la acidificación de los océanos. Pero no se preocupen. Sí, preocúpense por sus hijos, por sus nietos, el futuro que van a tener. Y si no van a tener hijos ni nietos, también preocúpense, no sean basuras. ¿Los cuervos parecen capaces de pensar conscientemente como los humanos? Los cuervos son aves fascinantes por su capacidad de resolver problemas y sus habilidades sociales. Ahora, además de inteligentes, parece que también poseen una forma de conciencia, algo que solo había sido visto antes en primates. La conciencia primaria es la forma más básica de conciencia. A través de ella podemos percibir el mundo en el presente y en el pasado y futuro inmediatos. Principalmente se ha asociado con la corteza cerebral de los primates una región compleja del cerebro de los mamíferos. Pero los cerebros de las aves están estructurados de manera bastante diferente a los cerebros de los primates. Estos son lisos en las zonas donde los cerebros de los mamíferos tienen capas. Entonces, aunque los córvidos tienen habilidades cognitivas que se encuentran en los primates, quedaban dudas sobre si podrían cruzar la línea hacia el pensamiento consciente hasta ahora. Una investigación publicada en Science ha descubierto que pese a la configuración del cerebro de las aves, las experiencias subjetivas no son ajenas a ellas ni exclusivas del cerebro de los primates. Cuervos que tienen conciencia, eso explicaría muchas cosas. Físicos descubren un nuevo tipo de superconductor. Los superconductores son materiales que no ofrecen resistencia eléctrica, por lo que la electricidad puede pasar a través de ellos con una eficiencia cercana al 100%. Eso representa una ventaja enorme cuando pensamos en el potencial de las redes eléctricas super eficientes que no pierden energía en forma de calor. Pero hay algo que hay que tener en cuenta. Los materiales que pueden actuar de esta manera generalmente deben enfriarse a temperaturas ultra bajas para que se conviertan en verdaderos superconductores. Los electrones de los superconductores se mueven juntos en lo que se conoce como pares de Cooper. Este emparejamiento otorga a los superconductores su propiedad más famosa, la ausencia de resistencia eléctrica, porque para generar resistencia, los pares de Cooper deben separarse y esto requiere energía. Hasta el momento, dos tipos de superconductores calzan en esta descripción, onda S y onda D. En el primero, el momento angular total tiene un valor de cero. En el segundo, se obtienen dos cuantos de momento angular. Pero un nuevo superconductor recientemente descubierto, el onda G, tiene un tipo de momento angular totalmente diferente. Los científicos piensan que si alguna vez vamos a lograr controlar los superconductores y usarlos en tecnología con el tipo de control afinado que tenemos con los semiconductores, realmente necesitamos saber cómo funcionan y en qué variedades y sabores vienen. El estudio del hallazgo ha sido publicado en Nature Physics. Ya sé que algunos están pensando en un conductor con su capa y en taxi, pero ese chiste no da risa. Perros son usados para detectar el COVID-19 con casi 100% de precisión. El aeropuerto de Helsinki, en Finlandia, probará canes para detectar pasajeros que pudiesen estar infectados con el SARS-CoV-2. Las pruebas durarán 4 meses, pero si tiene éxito, podrían ayudar a proporcionar un método de detección más eficiente, el cual podría usarse en una variedad de escenarios. Actualmente, las pruebas para detectar el virus causante de la pandemia son en su mayoría lentas y trabajosas. El procedimiento a seguir será simple. Una toallita se pasará sobre la piel del pasajero y será colocada en un depósito. En una cabina separada, el perro olerá la muestra. Si el perro detecta COVID-19, hará una señal física. De esta manera, los pasajeros no tendrán contacto directo con los detectives caninos. Aún no está del todo claro por qué los perros pueden detectar el SARS-CoV-2. Sin embargo, un reciente estudio francés encontró que los perros entrenados para oler la diferencia entre el sudor de las axilas de personas sanas y aquellos con COVID-19 podían hacerlo con un 95% de certeza. Otro estudio alemán encontró que los perros entrenados para hacer lo mismo con muestras de saliva tenían un porcentaje 94% de precisión. Y los investigadores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Helsinki afirman que sus perros pueden detectar COVID-19 con un nivel similar de certeza, casi el 100%. Bueno, aún nos emocionen. Todavía falta que pasen las pruebas. Cuatro meses más y sabremos si es efectivo o no. Y ahí sí, chúpate esa gato. ¿Científicos encuentran una red de lagos ocultos bajo el polo sur de Marte? En el 2018, un equipo de científicos dijo que podría haber encontrado evidencia de un depósito subterráneo colosal de agua líquida bajo el polo sur de Marte. Ahora, con más datos, los científicos dicen que no hay uno, sino toda una red de múltiples lagos bajo toda esa región. Los investigadores afirman que de confirmarse la presencia de agua líquida estaría probablemente muy salada. Esta sería la única forma de que el agua se mantenga líquida pese a las bajas temperaturas. La sal reduce el punto de congelación del agua y puede hacerlo de manera bastante significativa. Los detalles del estudio fueron publicados en Nature Astronomy. Ahora, ¿qué van a decir los terra...? Ah, no. Ese chiste ya lo dije. ¿Por qué? Cámbiame el chiste, se va a aburrir acá la gente. ¿Científicos determinan de manera más exacta la cantidad de materia en el universo? ¿Waaaaa? Uno de los principales objetivos actuales de la cosmología es medir con alta precisión la cantidad total de materia en el universo. Ahora, un equipo de investigadores acaba de realizar una de las mediciones más precisas hasta la fecha. De esta manera, determinaron que la materia normal y la oscura juntas representan un 31.5% de todo el universo y el otro 68.5% es energía oscura. Para poner esa cantidad de materia en contexto, si toda la materia del universo se distribuyera uniformemente por el espacio correspondería a una densidad de masa promedio igual a unos 6 átomos de hidrógeno por metro cúbico. Sin embargo, dado que sabemos que el 80% de la materia total es en realidad materia oscura, la mayor parte de esta materia no consiste en átomos de hidrógeno, sino de un tipo de materia que los cosmólogos aún no comprenden. El estudio fue publicado en The Astrophysical Journal. Es el universo observable, por si acaso, el universo que se puede medir. No sabemos si más allá de eso vaya a haber sopita de pollo. Científicos detectan lo que podría ser la primera detección de un planeta extragaláctico. El primer extraplaneta fue detectado en 1992. Desde entonces, con instrumentos más modernos, los astrónomos han encontrado otros miles más. De hecho, por razones evidentes, todos han sido encontrados en nuestra propia galaxia, en donde se estima que existen cerca de 40.000 millones de otros planetas. Ahora, un equipo de investigadores acaba de encontrar evidencia de lo que podría ser un planeta en otra galaxia. De confirmarse, sería la primera detección de un exoplaneta fuera de la Vía Láctea. El candidato a planeta se encuentra en la galaxia Whirlpool M51, a unos 23 millones de años luz de la Tierra, cerca de la constelación de la Osa Mayor. Según los investigadores, este mundo, bautizado como M51ULS-1b, tendría un tamaño aproximadamente como el de Saturno. Además, estaría orbitando un sistema binario que libera gigantescas cantidades de rayos X, lo cual habría permitido la detección cuando el planeta cruza por delante. El estudio, que aún no ha sido revisado por pares, se encuentra disponible en la web de preimpresionesarchive.org. Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias científicas de la semana. Ya saben que si desean más información sobre cada una de ellas, estoy dejando los enlaces en la descripción. Estos enlaces los llevarán acá, noticia que está en la página Robotitus. Allí también podrán encontrar otras notas que no salieron por aquí, notas interesantes como esta... o como esta... o como esta... Antes de irme, les dejo el calendario espacial de la semana. Cortito nomás. Muchas gracias por su sintonía, que tengan una excelente semana. Oye, se han estado quejando de las hojas, que dicen que están muy viejas ya. Que hay que cambiarlas. Pero tú sabes que si tenemos que cambiarlas, vamos a tener que matar un árbol. Y los árboles no me tratan muy bien. ¿Recuerdas que la otra vez me pegó un árbol? Pues sí, fue una mala experiencia. No me gustaría repetirlo. No me gustaría repetirlo. ¡Gracias!